hola hola miércoles 21 de julio 2021 con esta imagen desde la ciudad corazón en santiago república dominicana comenzamos familia presidencial pagará funeral de jovener moise cataluña pide a la justicia ampliar el toque de queda a 165 municipios atención rd el comité organizador de tokyo 2020 no descarta una cancelación de última hora de los juegos olímpicos por kobe 19 china reiteró hoy su llamado al gobierno de eeuu a levantar de inmediato y por completo el bloqueo económico financiero comercial y criminal impuesto a cuba al remarcar que se trata de un reclamo mundial la inflación en eeuu se dispara a su máximo en 13 años o dios muertes por kobe 19 en la india serían hasta 10 veces más que las reportadas oficialmente tokyo reporta casi 1400 nuevos casos de kobe 19 a dos días de los juegos olímpicos dominguez brito informa gobernador y gobernar es planificar y tomar decisiones no improvisar y reaccionar a redes sociales gobierno haitiano rinde homenaje al asesinado presidente jovener moise paz a su alma salud pública república dominicana reporta 12 muertes por kobe 19 en las últimas 24 horas mercado binacional de da jabón funcionará hoy estará cerrado el viernes por funeral de moise china presenta tren de levitación magnética de alta velocidad mírenlo ahí tiene una velocidad máxima diseñada de 600 kilómetros por hora guau estados unidos dos asesores vacunados de joe biden dieron positivo y encendieron la alarma por un posible brote cuídate viejito autoridades dominicanas levantan suspensión de vuelos desde y hacia haití reino unido y en un momento por favor esta es la noticia humorística de la semana del mes y del año reino unido reconoce clara e inequívocamente a juan guaidó como presidente de venezuela se salvó juan guaidó reportera de la bbc que lleva enferma de kobe 19 de este marzo del 2020 se pregunta mejoraré en algún momento o dios terrible arrestan ex alcalde del pld de las galeras es pedido en extradición por eeuu web y porque será reportan varios contagios por variante delta del coronavirus entre personal vacunado con pfizer en el congreso y la casa blanca triste doña yolanda la madre de leonel fernández está sumamente grave en cuidados intensivos leonel y margarita la acompañan en la clínica abel gonzález pronta recuperación doñita detectado en murciélagos del reino unido un nuevo coronavirus relacionado con el kobe 19 presos por corrupción tienen que lavar su ropa y limpiar su celda duermen con abanicos y qué quieren ellos repatrian a 44 ex convictos dominicanos tras cumplir condena tras cumplir condena 24 más 44 en 24 horas méxico suma 341 muertes y 13 mil 853 nuevos contagios del kobe 19 aguaceros e inundaciones dejan al menos 12 muertos en china la variante delta representa ya el 83 por ciento de los casos del kobe 19 en eeuu bolívar valera reaparece y deposita proyectos para declarar a santo domingo este en estado de emergencia y finalmente tercera ola de kobe 19 en méxico se extiende entre jóvenes y no vacunados señores gracias por estar ahí buenas tardes buenos días buenas noches de este lado su hermano y amigo joe días si te gustó este vídeo por favor dale a compartir envíaselo a todos tus amigos suscríbete y dale clip a la campanita para que te lleguen las notificaciones